...los frescos y húmedos vientos marinos llegar hasta nosotros, haciendo que existan zonas desérticas y semidesérticas, como las que encontramos en el municipio de Yungo y sus alrededores. De este montañoso y semidesértico paisaje hace parte Mulaló, un histórico pueblo asentado en esta cordillera, con sus suelos ricos en roca caliza, materia prima otorgada por la naturaleza, la cual, al ser transformada por el hombre, sirve para la producción de cemento. Mulaló, ubicado estratégicamente en el camino que conecta al mar con el interior del país, fue cruce de caminos de la fiesta libertadora, y el mejor lugar para el intercambio de mercancías y transporte de personas. Es por ello que desde 1938 se estableció en esta zona Cementos del Valle, hoy Cementos Arcos, quien ha venido extrayendo la caliza para la producción de cemento, que contribuye a mejorar la calidad de vida de la región occidental del país. Música Música Gracias.